Bueno, le tienen que alcanzar una pelota a Sebastián Rodríguez. Está Roland en el área, está Ramos en el área. Rack, Menose, son los otros dos que completan la ofensiva. Mansilla sale del área, se queda en la media luna y Cristóforo va a buscar en el primer palo. Marca en zona Liverpool. No es un detalle menor. Va a venir el centro. Viene el envío por parte de Sebastián Rodríguez, queda corto de nuevo. Saca Liverpool, toma nuevamente la quintana, la quintana para Rack. Rack la cabeceada. ¡Ay, agarraste Catalina que viene la contra de Liverpool! Mal parado Peñarol. Se la lleva Lucas Lemus. Cinco atacan, dos defienden. Lemus con el balón. Vino para Medina. ¡Gol! Martirena. ¡Gol! La Liverpool. Gastón Martirena. Les dije, Peñarol quedó mal parado. Lo partido. La comandó Lucas Lemus como si fuera un 10, como si fuera un volante de creación. Corrió 30, 35 y hasta 40 metros. Llevó la pelota. Martirena metió una diagonal de adentro hacia afuera. Lemus lo asistió de manera notable para que Martirena y ante la salida de Cardoso, que se desparramó por el suelo. La tocara levamente a media altura para definir como un gran centro delantero para que Liverpool ponga a ganar el partido en Belvedere. Y a los 21 minutos lo hizo Martirena. Definición exquisita de izquierda del 15. Liverpool 1, Peñarol 0. Martirena lo hizo. Gran parte del gol de Lucas Lemus. Sí, señor. Estupendo el pase de Lucas Lemus. Vio que se atravesaba por delante de él, desde adentro hacia afuera. Martirena, allí el autor del tanto, le pasó la pelota a Martirena. Y Martirena tocó justo cuando salía allí Tiago Cardoso por encima del arquero para que el balón entrara lentamente en la valla del conjunto gruinegro. Parece que va a haber bar, ¿no? En la incidencia. Vamos a ver qué es lo que se alega. Una muy buena definición de Martirena. Una gran corrida, un gran contragolpe de Liverpool. Por la salida de un tiro libre favorable, un tiro de esquina favorable a Peñarol. Recuperó Lemus que comandó el ataque. Habilitó notablemente a Martirena que con un toque sutil remató por encima de Cardoso para que Liverpool, que hacía muy poquito en el partido, se ponga en ventaja. Gana el Negri Azul. Golazo de Martirena para el 1-0. Gracias. 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 Gracias.